Hola, sabes, aún no asimilo que ya no estés conmigo Y no consigo una vida en la que tú no estés No consigo una mañana sin ti Contigo descubrí lo hermoso que es amar Contigo era feliz, yo quise ya cuidarte Contigo aprendí que el amor es real Contigo pude ver que mis días sin ti No son iguales si no estabas junto a mí Me haces tanta falta si no estás aquí Te juro que te quiero y yo ya no puedo Borrar este recuerdo, es que yo te quiero Te fuiste ya tan lejos, tú eras mi cielo Tan solo quiero verte y estar contigo Cuando estaba triste, tú fuiste mi abrigo Me siento solo sin ti, yo estoy perdido Solo contigo Solo contigo Quiero que sepas que sin ti no puedo, te juro que muero No puedo olvidarte, yo cada mañana despierto muy triste Saber que no estás me duele recordarte Yo tanto te amaba y tú te alejabas, tan lindos recuerdos que tú me dejabas Los días pasaban y tú me olvidabas, tanto te esperabas y tú nunca llegabas Es duro sacarte de mi corazón, con tanta tristeza te hago esta canción Pero yo sé que tú nunca sabrás, te fuiste tan lejos que no volverás Dejaste solo y confundido, maldita sea ese tal cupido Yo solo quería estar contigo y tú me veías como un amigo Contigo pude ver que mis días sin ti No son iguales si no estabas junto a mí Me haces tanta falta si no estás aquí Te juro que te quiero y yo ya no puedo Borrar este recuerdo, es que yo te quiero Te fuiste ya tan lejos, tú eras mi cielo Tan solo quiero verte y estar contigo Cuando estaba triste tú fuiste mi abrigo Me siento solo sin ti, yo estoy perdido Solo contigo Solo contigo Solo contigo